Evangelio de hoy martes 12 de marzo En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy 12 de marzo celebramos a San Maximiliano. Lectura del libro del profeta Ezequiel, capítulo 47, versículos del 1 al 9 y el 12. En aquellos tiempos, un hombre me llevó a la entrada del templo. Por debajo del umbral, manaba agua hacia el oriente, pues el templo miraba hacia el oriente y el agua bajaba por el lado derecho del templo, al sur del altar. Luego me hizo salir por el pórtico del norte y dar la vuelta hasta el pórtico que miraba hacia el oriente y el agua corría por el lado derecho. Aquel hombre salió hacia el oriente y con la cuerda que tenía en la mano midió 500 metros y me hizo atravesar por el agua que me daba a los tobillos. Midió otros 500 metros y me hizo pasar, el agua me daba a las rodillas. Era ya un torrente que yo no podía vadear, pues había crecido las aguas y no se tocaba el fondo. Entonces me dijo, ¿Has visto, hijo de hombre? Después me hizo volver a la orilla del torrente y al mirar hacia atrás, vi una gran cantidad de árboles en una y otra orilla. Aquel hombre me dijo, Estas aguas van hacia la región oriental, bajarán hasta el Araba, entrarán en el mar de aguas saladas y los sanearán. Todo ser viviente que se mueva por donde pasa el torrente, vivirá. Habrá peces en abundancia, porque los lugares a donde lleguen estas aguas quedarán saneados y por donde quiera que el torrente pase, prosperará la vida. En ambas márgenes del torrente crecerán árboles frutales de toda especie, de follaje perene e inagotables frutos. Darán frutos nuevos cada mes, porque los riegan las aguas que emanan del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de medicina. Palabra de Dios Te alabamos Señor Un río alegre a la ciudad de Dios Un río alegre a la ciudad de Dios Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza quien en todo peligro nos socorre Por eso no tememos Por eso no tememos Aunque tiemblen Y aunque al fondo del mar Caigan los montes Un río alegre a la ciudad de Dios Un río alegre a la ciudad de Dios Su morada el Altísimo hace santa Teniendo a Dios Jerusalén no teme Porque Dios la protege Porque Dios la protege Porque Dios la protege Desde el alba Un río alegre a la ciudad de Dios Un río alegre a la ciudad de Dios Es el Dios de Israel Es el Dios de Israel nuestra defensa Vengan a ver Las cosas sorprendentes Que ha hecho el Señor Que ha hecho el Señor Sobre la tierra Un río alegre a la ciudad de Dios Un río alegre a la ciudad de Dios Lectura del Santo Evangelio según San Juan Capítulo 5 Versículos 1 al 16 Era un día de fiesta para los judíos Cuando Jesús subió a Jerusalén Hay en Jerusalén Hay en Jerusalén Junto a la puerta de las ovejas Una piscina llamada Betesda En hebreo Con cinco pórticos Bajo los cuales Yacía una multitud de enfermos Ciegos Cojos Y paralíticos Entre ellos Estaba un hombre Que llevaba 38 años enfermo Al verlo ahí tendido Y sabiendo que ya llevaba mucho tiempo En tal estado Jesús le dijo ¿Quieres curarte? Le respondió el enfermo Señor No tengo a nadie que me meta a la piscina Cuando se agita el agua Cuando logro llegar Ya otro bajó antes que yo Jesús le dijo Levántate Toma tu camilla Y anda Al momento El hombre quedó curado Tomó su camilla Y se puso a andar Aquel día Era sábado Por eso Los judíos le dijeron Al que había sido curado No te es lícito Cargar tu camilla Pero él contestó El que me curó Me dijo Toma tu camilla Y anda Ellos le preguntaron ¿Quién es el que te dijo Toma tu camilla Y anda? Pero el que había sido curado No lo sabía Porque Jesús Había desaparecido Entre la muchedumbre Más tarde Lo encontró Jesús En el templo Y le dijo Mira Ya quedaste sano No peques más No sea que te vaya a suceder Algo peor Aquel hombre Fue y les contó a los judíos Que el que lo había curado Era Jesús Por eso los judíos Perseguían a Jesús Porque hacía estas cosas En sábado Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Jesús Muy buenos días Paz y bien En nombre de nuestro Señor Jesucristo Espíritu Santo Inúdanos de tu presencia Para que podamos Profundizar En el mensaje Y contenido De la palabra de Dios El evangelio del día de hoy Amén Bien El evangelio de hoy Nos habla Acerca De la salud Jesucristo Se presenta Como las La fuente De la salud Porque La salud Es pariente De la vida Jesucristo Es la vida Y el Jesucristo Como Dios Nos demuestra Que el quiere Que estemos sanos Y es el caso De este enfermo Que estaba ahí Junto a la piscina Y que tenía Nos dice el evangelio Que tenía 38 años Enfermo Y no lograba Sanarse Porque el primero Que bajaba a la piscina En las Cuando se agitaba el agua Quedaba curado Y este hombre Pues como no tenía Quien lo ayudara Era Pues digamos De los más desprotegidos Y entonces Sin quien le ayude Y con la enfermedad Y Jesús Pues lo sana Lo sana Y después Se lo encuentra En el templo Y le dice No vuelvas a pecar No sea que te suceda Algo peor Imagínate 38 años Enfermo Y le dice Jesús Algo peor Por supuesto El efecto del pecado Puede generar La condenación Eso es lo peor Que nos puede suceder Condenarnos Perder nuestra alma Por toda la eternidad La salud del cuerpo Pues puede matar el cuerpo Pero si se acepta Y se ofrece Puede producir Salud del alma Si se ofrece Como sacrificio Pero no En realidad Por supuesto Dios quiere nuestra salud Tenemos de hecho Una responsabilidad Con Dios De cuidar Nuestra salud De hecho Arriesgar O exponer Deliberadamente La salud Es Puede conducir Puede ser un pecado Porque tenemos responsabilidad Con Dios De cuidar Nuestra salud De Proteger la salud De cultivar Nuestra salud De tener sanidad De tener sanidad Sano nuestro cuerpo Pero por supuesto Especialmente Tenemos la obligación De tener sana El alma Nuestro espíritu Nuestra alma espiritual Entonces Con esto dicho Tenemos Es importante Pues No solamente Buscar una medicina Cuando nos enfermamos Sino Mantenernos Saludables Y hay varios elementos Muy importantes Para mantener Nuestro cuerpo sano Por ejemplo Una buena alimentación Es clave Para la salud Una alimentación Saludable Alimentación Equilibrada Adecuada Una alimentación Que produzca Alcalinidad En nuestro organismo Porque la acidez Todos aquellos alimentos Chartarras Como la llaman O alimentos Que producen Acidez Producen enfermedad O genera La acidez Es El sustrato La base De cualquier enfermedad Y la alcalinidad Lo contrario De la acidez Pues es La salud No No proliferan Las enfermedades En un cuerpo En un organismo Alcalino Entonces Es un elemento Importante La alimentación Adecuada Y Lo necesario Equilibrada Otro elemento Importante Para la salud Es El ejercicio Hacer ejercicio Es decir La oxigenación Del organismo El ejercicio El sudar Eso te genera También Salud Es saludable Y otro elemento Importante Para la salud Por supuesto Es el descanso Dormir Las horas Necesarias El tiempo O sea Descansar Y descansar Adecuadamente De tal manera Que Si nosotros No descansamos Como dicen Hay gente Que se la pasa Esforzándose Por tener Mucho dinero Y por tener Mucho dinero Agarran uno Dos O tres Trabajos Y descuidan Su salud Y luego Cuando viene Una enfermedad Se acaban El dinero Tratando De recuperar La salud Y al final Se quedan Sin salud Y sin dinero Mala Mala onda Eso no está bien Entonces El dinero No es la salud Ni es la felicidad Entonces Lo que es La felicidad Es hacer La voluntad De Dios Y entonces Tenemos pues Que ser Autoresponsables De nuestra alimentación De nuestro descanso De nuestro ejercicio De nuestra oxigenación Del organismo Y De esa manera Por supuesto Si llega una enfermedad Que no depende Ya de ti De esa situación De que no es un descuido Tuyo Bueno Pues ofrécela al Señor Y busca La curación Busca al doctor En fin Atiéndete Otra cosa Como les decía Muy importante Muy muy importante Es También la salud Del alma Y esa Pues Es mantenernos En gracia Evitar el pecado El pecado Venial Y el pecado Mortal Y si caes En pecado Mortal Luego Luego A confesarnos Para Recuperar La gracia Y manteniendonos En gracia Haciendo Haciendo la voluntad De Dios Cumpliendo Los mandamientos Entonces Tenemos salud Del alma Y teniendo salud Del alma En primer lugar Y esforzándonos Por tener salud En el cuerpo Entonces Tenemos elementos Muy importantes Para vivir Una vida feliz Una vida Conforme a la voluntad De Dios Dios nos quiere felices Quiere nuestra felicidad Así que Querer También nosotros Nuestra felicidad Y trabajar Por ello Por ser felices Haciendo la voluntad De Dios Que el Señor Te bendiga Te guarde Te muestre su rostro Y te conceda su paz El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Y la Virgen Te envuelva con su manto Sigamos feliciando Toda la gloria Honra Alabanza Y honor Sea para Dios Rey de Reyes Señor de Señores Dios les bendiga A cada uno De ustedes hermanos Me alegra Compartir con ustedes El Evangelio De nuestro Señor Jesucristo El Evangelio